Es una jornada destinada a estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura que se va a realizar el 15 de septiembre en el Salón Auditorio del Instituto Superior del Profesorado. Es una jornada destinada a estudiantes, organizada por estudiantes. Este año contamos con el apoyo de estudiantes de arquitectura también. Es la cuarta edición. La primera edición se hizo en el año 2012, la segunda en el año 2014, la tercera en el año 2015. Y bueno, este año contamos con el apoyo de la Municipalidad de Rafaela, fue declarada de interés municipal, interés provincial y también tenemos el interés académico por ambas facultades, UTN y Universidad Católica de Santa Fe. Bueno, ¿cuál es la importancia de poder desarrollar este tipo de jornadas? ¿Qué es lo que se ve? Tenemos charlas de diferentes temas de la construcción, de temas nuevos, digamos, del ámbito de la construcción, BIM, que son nuevas tecnologías, desarrollo sustentable, que es un tema importante también, la impermeabilización de los suelos, estructuras, desarrollo de estructuras también. Hay una gran variedad de temas que son de la actualidad, que por ahí, tanto en la facultad no se tiene muy en cuenta a la hora de enseñar. ¿Quiénes lo brindan todo este abordaje? ¿Son de estudiantes, estudiantes? ¿Hay profesores? Tenemos, es de estudiantes, tenemos el apoyo también de los profesores, que nos brindan a los disertantes, sí, pero la mayoría es hecho de estudiantes y para estudiantes, digamos. ¿Y el objetivo, más allá de poder debatir estos temas, también es atraer hacia la carrera, el mostrar de qué se trata la construcción? Sí, mostrar de qué se trata, qué temas podemos tratar, eso más o menos. Bueno, repasamos, ¿qué día y desde qué hora se van a estar desarrollando? Se va a desarrollar el día 15 de septiembre en el salón auditorio del Instituto del Profesorado, desde las 8 y media hasta las aproximadamente 6 de la tarde. ¡Gracias!